Yo fui aquel hombre que un día te dijo te quiero Y tú la mujer que a las noches rondaba mis sueños Y digo que fui porque hoy ya no tengo más nada Mataste mi gran amor y heriste a mi corazón Podría mostrarte las cosas de un modo distinto Podría gritar hacia el cielo, ayúdame Cristo Podría fingirte cariño y no tengo palabras Mataste mi gran amor y heriste a mi corazón Adiós, ya me voy como tú decías Yo era el idiota o acaso ese objeto fácil de olvidar Y hoy soy quien te deja, me voy de tu lado Lo que tú no diste, otra lo dará Oh, 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 oh Quería sentirme tu dueño en todo momento Y en rondas de amigos mostrarles a un hombre contento Pedirme que vuelva a tu lado no tiene sentido Mataste mi gran amor, queriste a mi corazón Adiós, ya me voy, como tú decías, yo era el idiota O acaso ese objeto fácil de olvidar y hoy soy quien te deja Me voy de tu lado, lo que tú lo diste, otra lo dará La, 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 la La, la, la La, la, la ¡Suscríbete al canal!